Hola a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Parece ser que ha salido algo, no tengo ni idea, me acabo de levantar ahora mismo, estoy ciego completamente. Y hoy van a ocurrir cositas, chicos. Hoy van a ocurrir cositas. Este no va a ser el último vídeo del día. Va a ocurrir algo. Algo que posiblemente llevemos dos años esperando. Dos años. Ojito, ¿eh? Y que los haters posiblemente mueran por fin. Porque siempre estaban poniendo una excusa. Una excusa para dejarme como un estafador. Y van a quedar un poquito en ridículo, ¿vale? Bueno, pues nada chicos, lo dicho. Comenzamos vídeo ya. Pues sí chicos. A ver, ¿cómo os explicaría yo? Un momentito, que primero tengo que sacar una cosita para que lo veáis. Vale, perfecto. Bueno, aquí tenemos a nuestro compañero Ente Artema Omega. Que desde aquí un saludo compañero, sabes que te apreciamos un montón. Que nos dice lo siguiente. Arkham, entra en el juego. Pusieron una actualización. Pusieron cosas. No son muy buenas. No son muy chulas. Pero bueno. Entonces con lo cual, pues... Bueno, pues vosotros sabéis que el juego del manicomio de... O sea, hoy el juego del manicomio de Arkham. El juego de Yu-Gi-Oh! Que es realmente el juego del manicomio de Arkham. Pues siempre intenta hacer un vídeo o cualquier otra cosa. No sé lo que ha salido. No tengo ni idea. No he mirado en Discord. No he mirado en ninguna parte. O sea, estoy completamente ciego con el juego. Así que con lo cual nos vamos a ir directamente al juego. Un momentito. Dejadme que... Ya estamos en el juego, chicos. Y vamos a ver qué es lo que nos ha traído lo que es este juego. Vale. Hay una actualización de 12 megas. Nada mal. Vamos a ver. 12 megas está muy bien, chicos. O sea... Digamos que cuando, por ejemplo, Konami pone 6 megas o 3 megas. Pues saca cosas que son interesantes. Modos solos o cosas así. No sé si habrán sacado un modo solo. No tengo ni idea. Pero con 12 megas les da para eso y para más. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Porque ya tengo ese hype. 12 megas está bastante bien. Bueno. Vamos a ver qué es lo que nos ha traído Konami. Como dice la gente. Sois muy malos. Sois muy, muy malos. Pero muy, muy malos. Bueno, pues por lo que estoy viendo han salido cositas aquí. O sea, como más preguntas y respuestas. Pero bueno, vamos a ver. A ver. Nuevos sobres. Secretos disponibles. Alas que surcan los cielos. Y deidad a Iranda del mar. O sea, han salido un nuevo sobre. ¿Para qué? Para que nos gastemos pasta. Nos gastemos gemas. Y luego no tengamos para el siguiente sobre. Que es el bueno, chicos. El siguiente sobre es el de los Salamangreis. Yo os aviso. ¿Vale? Os aviso. No la caguéis. Porque sí. Este sobre está bien. Pero ¿hasta qué punto? Pues no sé. Bueno, ¿qué tenemos aquí? El nuevo sobre secreto ya está disponible e incluye cartas relacionadas con los arquetipos Flow Wanderish y Seymour. Además, este sobre secreto estará disponible de forma continuada por tiempo limitado hasta el 6 del 7 del 2024. Para que sea más fácil de conseguir. Consigues un sobre gratuito, prueba Abrir uno. Bueno, perfecto. A ver. Y aquí tenemos también el nuevo sobre secreto ya está disponible e incluye cartas relacionadas con los arquetipos Lagón, Señor del Océano, Kaiju, Shin y CX Caballero Nash. Además, este sobre secreto estará disponible de forma continuada por tiempo limitado hasta el 6 del 7 a las 4 y 59 de la mañana. Para que sea más fácil conseguirlo. Consigue un sobre gratuito. O sea, con lo cual aquí podemos conseguir 4 sobres que no está nada mal, chicos. 4 sobrecitos. Se han actualizado las cartas incluidas en el paquete secreto a las penetrantes. Cartas añadidas a cartas destacadas. Seymour Jave de la Perfección y Frailecillo Risueño. Pues esto, hombre, va a estar bien porque vamos a hacer 4 aperturas y os enseñaré más o menos para la gente que no sabe cómo podemos tener 4 sobres gratis, ¿no? O sea, en total, 4 sobres gratuitos. Esto, por un lado, ¿cómo lo veo? Bueno, pues es que, vuelvo a repetirlo, no es para invertir gemas, ¿vale? No son para invertir ni una sola gema. Está claro que vamos a Flow Wanderies y toda la historia, pero no son para invertir gemas. ¿Qué es lo que me dice esto? Que si han sacado un sobres para los Flow Wanderies y toda la historia, pues muy posiblemente en la próxima Van Lys alguna cosa de aquí salga, ¿eh? Os lo digo ya directamente. Bueno, nos hemos encontrado, pues ya os digo con eso, accesorios por tiempo limitado. Vamos a ver qué es lo que nos han sacado por aquí. Hay nuevos accesorios disponibles en la tienda. Dale un toque divertido a tus duelos con tus accesorios favoritos. Protector nuevo, oferta por tiempo limitado. Flor Guardian de cerezo con la cortina. Hay objetos raros por tiempo limitado disponibles en este momento. Termina al 5 del 9, no te lo pierdas. Protectores con una ilustración de una Flor Guardian. Solo se vive una vez, a veces ganas, a veces pierdes. Bueno. Me parece muy bien. Icono nuevo, oferta por tiempo limitado. Ash, flor de ceniza de primavera feliz. Hay objetos raros por tiempo limitado. Tal, el icono de una chica yokai, bailando alrededor de un cerezo en flor. Vaya, muy chulo. Esto, esto sí que me gusta, chicos. Esta sí que me gusta. Esto sí que va a caer. Marco, icono, exclusivo, revuelo de... No, no, está muy bien, chicos. O sea, han sacado... Posiblemente, vuelvo a repetirlo, no sé cuántas gemas va a dar, pero esta sí que va a caer. Vamos, lo tengo más claro que el agua. Pero, pero ya. Eso por un lado, bastante bien, bastante bien. Prueba de conocimientos de Master Duel, nuevo dan. ¿Qué nos encontramos? Se tiene... Se obtiene alcanzar el 14 dan. Un icono. Caballero de pesadilla, encarnación, idle. Y base de compañero de fuerza. Bueno, pues nada. Pues intentaremos saber cómo... Qué conseguimos. Dan añadido del 11 al 15. Pues muy bien. Bastante bien, ¿no, chicos? Pero vamos a lo que realmente nos interesa, chicos. Y lo que nos interesa. Que yo os conozco, que sois muy cucos. Vamos a ello. Un sobre gratis. Que van a ser dos. Vamos allá. Me aclaro más con el mando. Y vamos a ver qué es lo que nos encontramos por aquí. Un sobre intento gratis. Lo compramos. No nos sale nada, evidentemente. Es la suerte de Arkham. Vale. No sale nada de nada. Pero me ha salido una carta que no tenía. Mira por dónde. Pero bueno, tampoco es que sea la gran cosa. En su época sí. En su época se ha llegado a utilizar. Pero bueno. Vamos a cartas destacadas. Y miramos a ver qué es lo que tiene que nos pueda interesar. ¿Vale? En ese R. ¿Qué tenemos aquí que nos pueda interesar? Como ese R. Realmente, vuelvo a repetir. No hay nada. Pero sí que podemos, por ejemplo... Es que cuando han sacado esta es porque posiblemente la liberen. Así que con lo cual, chicos. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a craftearme un... Un pingüino. O sea que eso ya lo tengo más que asumido. Vamos a... Nos craftearemos el pingüino. Que vamos a ir directamente a ello. Para que veáis que... Lo que pasa. ¿Vale? Deck. Flow and the East. Flowa. Aquí está. Y aquí tenemos... Bueno, realmente es que tengo dos. A ver, Seymour. Seymour. A ver si hay alguna carta de los Seymour que no tenga. A ver. Ah, pues sí. Sí, esta. Pues vamos a craftearla. La crafteamos. Generar. Y ahora, como podéis ver aquí, me dice que... Yeh, chaval. Tengo... Tienes aquí cositas, ¿no? Y nos encontramos otro intento gratis. Tan fácil como eso. Así que otro intento gratis. Y con la misma suerte de antes. Nada de nada. O sea, dos sobrecitos. En los cuales... Ah, mira. Pues sí. Pues vamos a conseguir algo. Y nos encontramos con un dragón... El cual, pues como que no nos hace nada. No nos dice nada. Y lo que vamos a hacer directamente... Es... Evidentemente eliminarla porque no nos vale para nada. Porque es una carta que vuelvo a repetir que fuera. Deshacemos. Y ya, pues evidentemente de los 30 gemas que hemos invertido... Pues hemos invertido realmente 20. Y si tenemos suerte, pues incluso podemos recuperar muchas más. Vale. Pues eso por un lado. Y aparte encima hemos conseguido también una carta que no teníamos. Simorjo oscuro. Que no es una mala carta. Vale. Y ahora vamos a por el siguiente. A por el siguiente sobre. Con un intento gratuito. Y luego con otro más. Un sobre. Compramos. Y aquí nos sale algo. Por fin, chicos. Hombre. Hay que... Un poquito de suerte, por favor. Aquí, pues nada. Mira, me ha tocado tomador del Undercluck. Antiguamente era buena carta, se utilizaba. Pero hoy en día es material desechable. Si la vas a utilizar, no. No, pero a ver si me entiendes. Es que no. Es material desechable completamente. Y ahora ya, pues nos vamos otra vez para allá. Y primero de todo, mirar las cartas. Mirar las cartas que salen. La cual... Dragon Mesh. Que esta... Esta carta... Esta carta... Pues sinceramente no sé si la tengo. Un momentito. Vamos a ver. Vale. Aquí está. Tus cartas. Zedlantis la tengo a uno. Todo lo demás como que no. Bueno, pues tenemos el pulpito este. No sé qué craftearíais vosotros. Yo de momento, vuelvo a repetir. Aquí veo algo que me interese. Pues vamos a ir... Yo que sé. A ver. Es que este bulbo... El Kraken. Pues vamos a ir a por Kraken. Sí, vamos a ir a por Kraken. O... No sé. Es que claro, Kraken no la tengo. Y la ballena esta tampoco. A ver. Ballena... Ballena Ciudadela. Vamos a ir a por la ballena Ciudadela. Me suena que la gente la utiliza. Vamos aquí mismo a Purreli. Editar deck. Ballena. Ballena. Y aquí la tenemos. Lo único que tenemos que hacer es craftearla. Generar. A ver. Y hacemos otro intento gratuito. Perdonad. Y la suerte de Arkham. Bueno, no. O sea, vamos a ver que me salga una. Bien. Pero bueno, lo único que hacemos, chicos, pues es recuperar pues algo, ¿no? Recuperar algo porque esa carta ya la tengo. Entonces, con lo cual, pues como que no me interesa. Cartas destacadas. Pues nada. Cuatro tiradas de sobre. En las cuales, pues nada. Lo único que tenemos que hacer es... Descrafteamos esta. Deshacer. Como no nos ha salido nada que realmente hubiéramos querido. Pues evidentemente, pues lo descrafteamos. Esta, pues deshacemos también. Y esta, pues también. Y con eso nos quedamos, pues como nos habíamos quedado. Hemos perdido 20 gemitas realmente, pero no importa. Y ahora aquí nos venimos, pues también a... Oye, a lo que nos han puesto, ¿no? Nos han puesto estos dos sobres que no valen para nada. Sí, chicos, no valen para nada. A no ser que queráis haceros un Flow and the Disk que no tengáis. O un Deidad, ¿no? Pero bueno, es como todo. Vamos allá. Vamos aquí. Nos vamos al protector. El protector no lo queremos. Por lo menos yo no lo quiero. Y nos vamos al icono que por 50 gemitas, pues mira, ¿por qué no? Compramos. Es que esto... Es que 50 gemitas, ¿no? Y... Ostras, es que este, chicos... Deluxe por 60. Y encima de lo que es el As... Pues se viene para acá, chicos. Se viene para acá. Es súper bonito, chicos. Súper bonito. Y ahora vamos a ver el resultado de cómo queda y tal. Porque creo que ya lo hemos hecho todo, ¿no? O sea, vamos a ver. Lo primero... Nos venimos aquí. Editar. La verdad es que está muy bonito, pero vamos a... Ya va siendo hora de cambiar un poquito, ¿no? De ponerle otro aspecto. Y le vamos a poner, pues, el de... ¿Dónde está? ¿Dónde está el icono que he comprado? Aquí está. Y vamos a ponerle el marco nuevo. El marco deluxe nuevo. Que es este. Que queda... Ostras, qué bonito, chicos. Qué bonito queda. De verdad. Queda precioso. Vamos allá. Vamos allá. Esto ya está. Y ahora vamos a ver esto de aquí. Comienza la prueba. Examen teórico. Examen teórico. Sí, se hizo. Vale, perfecto. Recompensa. Cinco sobres de legado. Uf, madre mía. Qué increíble recompensa. Vamos a ver. Responde correctamente cinco de ocho preguntas. Pregunta número uno. En el modo solo, los Bujin de Reino Celestial. Cuál de los siguientes no es uno de las tres almas sagradas que blandía a Tar. A ver... A ver... Pues... Este, este... Ah, vale, vale. Controla es una sombra de los 6 samuráis. Ahí se aplica... ¿Cuál será su ataque? 2.000 Ah, 3.500, madre mía ¿Cómo se llama esta carta? Escorpión oscuro Gorg el fuerte Escorpión ¿Este? Incorrecto, madre mía Qué malo que soy, chicos ¿Cuál de estos monstruos No se pueden invocar Usando un tiburón del abismo Pues supongo que Yo que sé Este Morador del abismo Madre mía ¿Cómo se llama esta carta? Ciberdagón Nester No, Ciberdagón Me suena que es Sieger Sieger o Vier, no me acuerdo Madre mía Correcto, hombre, he acertado una, chicos ¿Cuál de los siguientes efectos No se puede seleccionar Con el juego pagar MIR Destruir la carta Robar una carta Hacer que el adversario gane MIR No, pues va a ser que no ¿Pagar MIR? ¿Cuánto ataque tendrá Curicada Si se han invocado De modo usando dos monstruos? Pues serían 3.500 4.500 Sí, 4.500 Pregunta número 8 ¿Cómo se llama esta carta? Buah, ni puta idea Puerta número 1 Puerta número 1 Es que no tengo ni puñetera idea Esta mismo Es que no tengo ni idea No lo has conseguido 2 de 8 respondidas correctamente Pues bueno, ya lo intentaré Ya lo miraré Chicos Y con todo lo demás Bueno, pues ha sido un placer Teneros aquí, chicos Y recordad que se viene otro vídeo Con algo ¿Vale? Con algo bastante bueno Para el canal Y sin más Muchas gracias a todos Os quiero un montón Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima, chicos Un abrazo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!